Hola, hoy nos colamos en un negocio cuyo producto está presente en cada una de las empresas en las que hemos entrado hasta hoy. También en cualquier edificio o lugar público encontramos cada 15 metros por normativa un extintor, pues un tercio de los extintores que hay en España los fabrica una empresa de almazán en Soria. En Grupo Incendios, como pueden deducir por su nombre, hacen casi todos los productos para extinguir un incendio. Tenemos el 30% de todo el sector de incendio, en algún artículo como extintores probablemente más. Un extintor es un recipiente a presión, es como una olla a presión, pues tiene que ser un elemento seguro cuando no lo estás utilizando. Poco a poco un producto fue llevando al otro y la demanda del cliente pues ha ido haciendo que completemos la gama. Prácticamente casi todo lo relacionado con los extintores, con la extinción de incendios. El que es fabricante de puertas cortafuegos solo fabrica puertas cortafuegos, nosotros tenemos una gama muy amplia. En extintores de polvo fabricamos más de 30.000 extintores cada mes, alrededor de unos 350.000 extintores al año. Hablaremos de cosmética natural, de los productos que elabora en Palencia una pareja de emprendedores. Pedro y Virginia abandonaron en plena crisis su trabajo para cumplir su sueño y montar su modesta y artesanal fábrica de jabones. Lo que se trata es extender el uso de unos productos que no es para todo tipo de público. No todo el mundo entiende lo que es la cosmética natural, ni entiende la diferencia de precio con la cosmética química, por así decirlo. Nosotros no queremos utilizar colorante, simplemente queremos que el jabón tenga el color propio según sale, nada más según lo has hecho. Engancha mucho porque empiezas a descubrir cosas nuevas, muchas propiedades herbales, para qué sirve verdaderamente lo natural que te rodea. Hablaremos del camino de nuestras empresas hacia mercados exteriores. Repasaremos la actualidad, pero antes como siempre entramos en una empresa, en la empresa con el mayor abanico de productos del sector contra incendios. Grupo Incendios fábrica, por ejemplo, hidrantes, puertas cortafuegos, mangueras, bocas de incendio y sobre todo muchos extintores. Más de 350.000 de estos universales aparatos salen cada año de su fábrica en Almazán. Fabricamos manguera, fabricamos bocas de incendio. Víes, extintores, puertas cortafuegos. Tenemos hidrantes, tenemos tema de detección de incendios. Mantas, hemífugas, hay un montón de artículos. Bifurcaciones, válvulas. Prácticamente casi todo lo relacionado con los extintores, con protección de incendios. Nunca hemos tenido ningún incendio. Somos los únicos que hacemos un abanico tan grande en España. Fabricantes de manguera, en España solo estamos tres fabricantes, pero los otros tres fabricantes solo fabrican manguera. Fabricantes de bocas de incendios, en España habrá cinco o seis fabricantes, pero no se fabrican manguera o no fabrican extintores. Presentamos todos los productos para que un mismo cliente pueda comprarnos prácticamente toda la gama de sector contra incendios. El que es fabricante de puertas cortafuegos solo fabrica puertas cortafuegos. Nosotros tenemos una gama muy amplia. Tenemos el 30% de todo el sector de incendios. En algún artículo, como extintores, probablemente más. Un extintor es muy fácil de usar. Son tres instrucciones básicas. Hay que tirar de la anilla, apretar la palanca y apuntar a la base de las llamas. Pero claro, la gente me imagino que no se para leer las instrucciones. Ves un fuego y tiendes a salir corriendo. Entonces el producto está diseñado cada vez para que sea más fácil de utilizar. El extintor es el primer elemento que hay que utilizar contra un fuego. Prácticamente en todos los sitios que hay que protegerlos contra incendios siempre hay extintores. Luego a lo mejor hay mangueras o no hay mangueras. Hay rociadores o no hay rociadores. En extintores de polvo fabricamos más de 30.000 extintores cada mes. Alrededor de unos 350.000 extintores al año. Solamente extintores de polvo. Extintores de CO2 fabricamos unos 5-7.000 mensuales. Alrededor de unos 80.000 al año. Los fuegos que apagan son los mismos. Pero los de CO2 van dedicados sobre todo a fuegos eléctricos porque no dañan todo lo que es informática, todo lo que es un transformador porque el polvo son fosfatos y sulfatos y son muy corrosivos. Sin embargo, la eficacia, el poder que apaga un extintor de polvo es muchísimo más grande. La forma de apagar es un poco diferente. El CO2 apaga por enfriamiento mientras que el polvo lo que hace es ponerse encima del fuego e ir creando una película. Polvo genera una película antibrasa. No hay ninguna fábrica de extintores de polvo en todo Castilla y León. Somos los únicos fabricantes y seremos los primeros o segundos fabricantes a nivel nacional. Fabricamos desde el inicio. Partimos desde la chapa. Esa chapa se embute y luego se mete a otra prensa que la embutición es contraria y es como cuando te pones un calcetín. La chapa, que es como un vaso, pasa a ser un vaso invertido con menos diámetro. El segundo paso sería soldar el casco poniendo los colgadores o cortes que lleva para poder colgar en la pared. Luego ya se recorta y se sueldan los dos semicascos. De ahí el extintor pasa a una máquina en la que se le hace una presión de prueba de 25 bares porque un extintor es un recipiente a presión. Es como una olla a presión. Tiene que ser un elemento seguro cuando no lo estás utilizando. Después de este proceso ya pasaría a un pintado con pinturas que aguantan la intemperie. Y de ahí pasa directamente a una máquina de serigrafiado. Hacemos más de 200 marcas blancas diferentes para toda España. Y terminamos desde llenar el polvo, presurizar el extintor, empaquetarlo. Hacemos todo el proceso. El único producto que nosotros nos fabricamos es el polvo del extintor. El extintor es el producto más conocido por la gente, pero digamos que no es un producto de alta tecnología. Las mangueras u otros artículos de los que hacemos requieren más tecnología que un extintor. El proceso de una manguera principalmente es el telar. Es las mismas máquinas que con las que se puede hacer una camisa. Son hilos que se van entrecruzando. El hilo es un poco más gordo, es mucho más resistente. Una manguera es capaz de aguantar 100 kilos de presión. Solamente el tejido aguantaría el peso de un coche. Es poliéster de alta tenacidad, lo mismo que se emplea para la fabricación de un cinturón de seguridad del automóvil. Y claro, hay que impermeabilizar interiormente para que no se salga el agua por los poros del tejido. Tiene una primera etapa donde se fabrica la capa interior. El interior es un tubo de goma que se fabrica en unas extrusoras. Partiendo de unas bolitas se hace una extrusión. Como dijéramos, dos tubos. Uno, el interior. Y otra capa, revistiéndolo a ese mismo tubo por fuera, que es el pegamento. Esa capa interior baja los telares, en los telares se teje alrededor de ella y una vez que ha sido tejida, pasa a lo que es a la mesa de vulcanizado. El tubo de caucho, mediante un proceso de vulcanización, lo que se hace es adherirlo al hilo. Eso se hace en una mesa de 100 metros aproximadamente de longitud, con la que se le da la temperatura adecuada y la presión para que el pegamento se active y se pegue sobre el tejido. Cuanto más larga es la mesa, lo que nos facilita es tener que realizar muchas menos pegadas. Logramos pegar gran cantidad de metros en una sola pegada, porque tiene que estar completamente extendida la manguera para poder pegarla. Posteriormente, van poniendo las bocas de entrada y bocas de salida de la manguera y se incorpora dentro de unos carretes, que son los que luego van colocados dentro de los armarios en los locales. Posteriormente de eso, ya se mandarían a la otra fábrica en la que ya entrarían en el departamento de fabricación de cajones o armarios, donde ya lo colocan dentro y se comercializan. Cada año, dos años, desde hace 15 años, vamos incorporando un nuevo producto. El producto nuevo que estamos sacando ahora es la extinción por gases. Pues está pensado, por ejemplo, para salas de ordenadores, para archivos, bibliotecas, museos, donde no se puede mojar y lo que se hace es apagar, digamos, porque se come el oxígeno. Muchos de nuestros clientes no se hacen a la idea de que fabricamos todo lo que fabricamos. Piensan que compramos y revendemos. Como estamos en Soria, que es un sitio, digamos, fuera del mapa, la gente cree que no podemos fabricar todo lo que fabricamos. En total de productos, más de un millón de productos venderemos cada año. Tenemos muchísimas instalaciones y muchísima maquinaria y fabricamos todo lo que vendemos. La cadena de pintura de las puertas es una de las cadenas de pintura más grandes de todo España. Ahí somos capaces de pintar puertas que miden más de dos metros de alto por más de un metro y medio de ancho. Previamente, a diseñar una puerta nueva, lo que hacemos es ensayarlas en nuestras instalaciones. Previamente, a mandar la puerta a lo que es el laboratorio donde te dan la homologación, disponemos de una sala donde realizamos ensayos propios. Ahí quemamos la puerta y vemos cómo se comporta tanto en integridad como en su comportamiento de resistencia ante el fuego. La empresa nace como una empresa mantenedora de extintores. Y a partir de ahí, dice, pues bueno, en vez de comprar los extintores, ¿por qué no empiezo yo a fabricarlos? Poco a poco vimos que era un producto que era fácil de fabricar y ahí empezó nuestra aventura con la fabricación. Continuamos con mangueras, con bocas de incendio... Bueno, poco a poco, un producto fue llevando al otro y la demanda del cliente ha ido haciendo que completemos la gama. Tenemos varios clientes, tenemos desde instaladores mantenedores, tenemos servicios de bomberos, tenemos ayuntamientos... Es un cliente bastante amplio. Tenemos 1.500, 2.000 clientes que van rotando continuamente. Pero la principal tirón, digamos, del producto viene de la construcción, porque es cuando hacen un edificio tanto de viviendas como un aeropuerto. Cualquier centro de cara al público tiene que tener un extintor. Fábricas, en todos los lugares públicos, hasta en una cárcel. En coches, ahora de servicio público, pero no tardaremos en ver que en todos los coches tendrá que haber un extintor de 2 kilos. En la propia casa deberíamos de tener o una manta enifuga o un pequeño extintor. Hemos crecido con el sector, al mismo tiempo que crecía el sector de la seguridad en España y un poco en general en el mundo. Cuando nosotros empezamos, prácticamente se aconsejaba al cliente, pero desde la gente que se dedicaba a material contra incendios. No había especialistas cuando hacían una obra, no estaba la ingeniería contra incendios como tal. Ahora es obligatorio y cuando hacen el proyecto, igual que hay un proyecto de electricidad, hay un proyecto de contra incendios. Hemos crecido de unos 4 o 5 empleados hasta 130 que llegamos en el momento máximo y ahora con la crisis estamos en 110. Hemos conseguido mantener más o menos la cifra de ventas porque hemos ido añadiendo producto. Entonces, más o menos nos estamos manteniendo y también estamos buscando mercados fuera. Por ejemplo, en el tema de puertas corta fuego, que era directo con la construcción de vivienda precisamente. Ahora estamos saliendo a Polonia, a Bélgica, a Marruecos. Ahí, en cuanto a puertas, la verdad que estamos encontrando una buena salida. Poco a poco se va metiendo, vas haciendo cosas nuevas, cada vez el mercado te pide más y poco a poco hasta que llega un punto que sin querer estás en esas 130 personas y luego te puedes avanzar si para ganarse la vida hace falta tanto, pero bueno, aquí estamos. Se han dado a conocer gracias a los mercados y ferias en los que participan y, sobre todo, gracias al boca a boca. Aseguran que el emprendedor nace y, a pesar de tener una minusvalía, han sido capaces de sacar su negocio adelante en plena crisis. Su cosmética y sus jabones ya son conocidos en toda Palencia y en muchos otros rincones de la comunidad. En La Bruja y sus pócimas nos han enseñado cómo se hace el jabón natural. La receta viene de antaño. Las abuelas lo elaboraban con grasa o aceites usados y lo mezclaban con sosa cáustica para lavar la ropa, pero el mundo de los jabones ha evolucionado. Las nuevas recetas también son artesanales, pero se utilizan para el cuidado de la piel o incluso del cabello. Ahora se elaboran con aceite limpio, con infusiones o esencias naturales, una opción alejada de los productos químicos y cada vez más demandada. Por eso Virginia también lo tuvo claro. Padece psoriasis y la curiosidad de hacer un jabón para aliviar sus síntomas terminó siendo su propio negocio. Yo estaba con mi contrato indefinido en la oficina de Madrid, desde la noche a la mañana, mis jefes eran mis amigos y les comenté que quiero iniciar esto, ¿cómo lo veis? Ellos me aconsejaron que lo hiciera, que ya sabía lo que había. Y bueno, pues empecé con ello y ya está hoy. Es mucho trabajo, muchos nervios, pero verdaderamente sí, ha merecido la pena. Creados para todo tipo de piel, estos jabones no tienen ni colorantes ni conservantes. Nosotros no queremos utilizar colorantes, simplemente queremos que el jabón tenga el color propio según salen. Aquí todo se elabora de forma natural. Si hacemos un jabón natural tenemos que trabajar todo con producto natural. Engancha mucho porque empiezas a descubrir cosas nuevas, muchas propiedades herbales, para qué sirve verdaderamente lo natural que te rodea. La verdad es que podemos ser un poco rollo a veces, pero ya no sabemos las propiedades herbales de todo tipo de cosas. Lo importante es que sea 100% natural y efectivo, cualquier problema como pieles grasas, pieles secas, psoriasis, dermatitis, pues se puedan solucionar incluso con el propio jabón. Le puedes utilizar para solucionarte un problema de piel y a la vez te sirva como producto de limpieza corporal y bueno además. La empresa se creó hace dos años en plena crisis, así que para combatirla han recorrido ferias y mercados de toda España, una forma rápida de llegar al cliente directamente. Los mercados y las ferias lo que nos han permitido es extender el producto a un mayor número de gente. Es otra manera, no es cuestión de que te vengan aquí y te lo compren todos, sino nosotros salimos a la calle y lo mismo me dirijo a por mayor, que vendemos al por mayor, tenemos precios que me dirijo directamente al cliente. Aseguran que lo más duro de ser emprendedor ha sido reunir los medios económicos para empezar. Por eso vieron una buena oportunidad en el vivero de empresas de la Diputación de Palencia. Te acceden a un local por un alquiler que no tiene nada que ver con los alquileres que hay. Entonces sí ha sido una gran ayuda, ha sido el paso principal para poder dedicarnos a esto. A base de empeño han abierto su primera tienda en Palencia, donde además de jabones también venden cosmética natural. Ya están pensando incluso en hacer nuevas fórmulas. Tenemos programado otro tipo de jabones con aceites de argán que todavía no le hemos sacado. Y bueno, y en un futuro trataremos jabones orientales, que también estamos investigando para conseguir fragancias nuevas. Padecer una minusvalía no les ha impedido tomar las riendas de su propio negocio. Ha sido una labor un poco más dura para nosotros. Me falta un brazo, el otro lo tengo hecho polvo, mi mujer tiene un defecto de visión. Pero vamos, no nos da miedo nada y echamos para adelante. Se alegran de haber dado ese paso en Castilla y León. Para mí volver a la tierra después de tantos años es como que me ha tocado la lotería. Es algo maravilloso. He conseguido volver a mi tierra para formar nuestra propia empresa. Y fíjate, 23 años después, pues he vuelto a la zona donde más o menos me habría un poco criado. No sé si el destino o qué ha sido, pero me ha traído exactamente al punto donde empecé mi vida laboral. Virginia y Pedro seguirán trabajando en La Bruja y sus pócimas para en un futuro llegar a ser una firma reconocida. Definimos una de las operaciones bancarias más solicitadas hoy en día. Un trámite que nos permite mejorar las condiciones de nuestro préstamo. La subrogación hipotecaria está en nuestro diccionario esta semana. La subrogación hipotecaria es el cambio de una persona a una cosa por otra persona a otra cosa. Podemos tener una subrogación objetiva y otra subjetiva. La subjetiva es cuando se cambia la persona o la balista o el titular. Y la objetiva es cuando se cambia el bien inmueble. Esta última no es conveniente porque si el bien inmueble está con unas bonificaciones o exenciones fiscales, pues las perderíamos. Dentro de la personal o de la subjetiva, podríamos considerar la subrogación del deudor o del acreedor. La subrogación del deudor es cuando una persona o un particular que tiene un bien hipotecado lo vende a un tercero y asume este tercero la hipoteca que tenía con la entidad financiera en su origen. En medio de un presente y un futuro económico algo incierto, muchas empresas de Castilla y León han encontrado en la exportación la única manera de sobrevivir. Pero salir fuera de nuestras fronteras no siempre es sencillo y cualquier ayuda, sobre todo en los inicios, es fundamental. Organismos como el Instituto Español de Comercio Exterior, el ICEX, se encargan de asesorar y apoyar a quienes deciden abordar otros mercados. La salida al exterior se ha convertido hoy en día en la mejor arma para intentar combatir la crisis. Con un mercado nacional a la baja, solo quien se arriesga más allá de nuestras fronteras logra ampliar sus objetivos. Quienes ya lo han hecho, lo tienen claro. Las fronteras que no den miedo, te encuentras con que muchas veces valora mucho más tu producto fuera que dentro. Ahora mismo hay que arriesgarse y apostar y entonces informarse. Pero apostar por la exportación no es una tarea sencilla. Los principios son especialmente complicados y organismos como el Instituto Español de Comercio Exterior, más conocido como ICEX, intentan ayudar en todo lo posible. Desde vender una cajita de vino hasta abrir una fábrica o montar aerogeneradores en otro país, en todas esas fases está el ICEX. Tras casi 30 años de experiencia, el ICEX ha ido adaptándose a la realidad empresarial de cada momento. Información, actividades formativas y de promoción forman parte de sus servicios. Que alguien les haga un filtrado de las páginas amarillas y se lo deje reducido a 10, 15 personas a los que ellos se puedan dirigir, eso es uno de los servicios quizá más demandados. Aquí juegan un papel fundamental las cerca de 100 oficinas con las que cuenta el Instituto en todo el mundo. Siempre es complicado dar un primer paso, eso es para lo mismo sea Estados Unidos, Europa, cualquier, incluso aquí en España. Un empaparse de situaciones, de problemáticas, de casos particulares. Hoy día puedes tener éxito. Jornadas como esta tratan de despejar el camino. Seminarios virtuales, en este caso con el vino y Estados Unidos como protagonistas, que sirven de apoyo y estímulo antes de abordar nuevos mercados. Una vez puestos a ello, la promoción se convierte en otro gran reto. Desde organización de una feria, de un pabellón oficial de España, en el que acoge a las empresas españolas que quieren exponer, pasando por misiones comerciales, por misiones inversas. Quienes ya han salido fuera lo recomiendan, aunque eso sí, con cabeza. Un buen plan de trabajo es imprescindible, como también lo es el asesoramiento de organismos como el ICEX. Por eso, su gran reto, de cara al futuro, es acercarse aún más a las necesidades de las empresas. La actualidad de la semana nos deja más noticias de economía. Se las resumimos en un minuto. Vitartis, la Agrupación de Empresas de Biotecnología Agroalimentaria de la Comunidad y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, colaborarán en I+, D+, I. El acuerdo busca potenciar la innovación en un sector que genera el 27% del empleo industrial en la región. La factoría de Renault en Tánger, Marruecos, comenzará la producción de vehículos a principios del próximo año. La fábrica marroquí recibirá durante 2012 unos 50.000 motores procedentes de la planta de Valladolid. El 20 de diciembre es la fecha elegida por IKEA para abrir su tienda en nuestra comunidad, según ha podido saber Castilla y León Televisión. Esta tienda será la más eficiente de la empresa sueca en España y será pionera mundial en iluminación LED. La empresa Lexnova lanza un diario digital. Lexdiario.es analiza la actualidad con un enfoque técnico jurídico. Junto a la información se pueden encontrar análisis especializados sobre los temas más relevantes. Nos vamos. Volvemos el domingo que viene con más. Mientras, ya saben que nos pueden escribir a nuestro correo madeinfil.es. Gracias por acompañarnos. Adiós.